¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Sidako y el día de hoy les traigo un top 10 cosas que me gustaría ver en iOS 10. Antes de empezar con este video, quiero mencionarles que estas cosas, algunas las sugirieron ustedes y algunas pues son sugerencias mías. Así que vamos a empezar. La número 1 es poder cerrar todas las aplicaciones de la multitarea con un solo toque. Por ejemplo, con el jailbreak lo podemos hacer dando un toque, un tap en algún lado. Con eso podemos cerrar todas las apps de la multitarea para no estar de una por una y esas cosas que no está chido. La número 2 es poner el Touch ID o habilitar el bloqueo con Touch ID para todas las aplicaciones, al menos las nativas del sistema. Que tú lo pudieras configurar un ejemplo y por lo que yo ya no uso la aplicación de Mail, yo uso Outlook. Es porque antes de entrar te pide el acceso con tu huella. Si no pones tu huella, no entras al correo y ahí no lo dice. Eso estaría genial que lo implementaran todas las aplicaciones, pero en sí que lo implementara Apple para por ejemplo la Apple Store, las fotos, la cámara o las llamadas. La número 3 es que cuando nosotros bloqueamos nuestro dispositivo, se puede apagar el iPhone. Sí, así es que cuando nos roban el iPhone, que a mí ya me pasó, pueden apagar el dispositivo. Eso la verdad está muy mal y también con el jailbreak lo podemos evitar. Estaría muy bien que si nosotros tenemos nuestro dispositivo bloqueado con un código de bloqueo, no puedan apagar nuestro dispositivo. Eso incrementaría muchísimo la seguridad y estoy seguro que varios iPhones los podrían recuperar. La número 4 me gustaría que se pudieran cambiar los íconos aquí en el control center. Un ejemplo de esto es por ejemplo quitar el ícono de modo avión y poner aquí el ícono del 3G. A lo mejor no podríamos meter muchas cosas, pero con dos que tres íconos que pudiéramos modificar ahí estaría perfecto. La número 5, esa nos tenemos que meter aquí a ajustes en accesibilidad y aquí nos sale una opción que dice invertir colores. Si ya Apple nos metió un modo de noche, me gustaría que metieran un modo oscuro o modo negro. Sí, así es, que lo tuviéramos así el dispositivo para los que quieren pues tenerlo oscuro el dispositivo y no blanco. Por ejemplo, en los dispositivos negros esto se vería la verdad magnífico. Pero bueno, me gustaría que si ya metieron el modo noche, ahora metan un modo oscuro que no sea el invertir colores. Sea un modo donde en vez de fondo blanco ocupen un fondo negro. La número 6 es que me gustaría que en la pantalla de acá de inicio hubiera Live Wallpapers. Sí, que si nosotros dejamos presionados aquí pues tuvieran animaciones los Live Wallpapers, eso estaría bastante padre. O las Live Fotos, eso pues estaría interesante, digo, para sacarle otra función al 3D Touch. La número 7 es que me gustaría tener Siri sin internet. Actualmente si nosotros queremos usar a Siri, dice Siri no disponible, conéctate a internet. O sea que tenemos que tener una conexión a internet a fuerzas para que funcione Siri. También me gustaría que Siri abrieran el API de Siri para que ya la puedan integrar con otras aplicaciones. Un ejemplo de esto, de lo de Siri, es que me gustaría que mínimo te hiciera cosas básicas aunque no tuvieras internet. Un ejemplo de esto es bajar el brillo, ponerlo en no molestar, leer a lo mejor, no sé, algún mensaje. Cosas básicas, no quiero tampoco que haga miles de cosas porque no tiene internet, pero algo básico sí que lo haga. También me gustaría, como les mencioné, que agregaran soporte para otras apps. Un ejemplo de esto, tú puedes leer las notificaciones de WhatsApp a través de Siri o escucharlas cuando vas en la calle por el manos libres. Pero lamentablemente como Apple no ha soltado la API de Siri para otras apps, pues no podemos contestar desde WhatsApp con Siri. Entonces eso estaría bastante bueno que lo implementaran ya para los desarrolladores, se lo dejaran y los que lo quieran meter bien y los que no, pues no. Porque por ejemplo en la app de mensajes podemos contestar con Siri y eso está bastante bueno, pero estaría todavía mejor contestar así en WhatsApp. Después, algo muy padre que varios dispositivos tienen y esto es de Android, yo lo sé, es que pudieras encender la pantalla del dispositivo con una cierta presión, a lo mejor hacer dos presiones aquí con el 3D Touch o dos toques. Un toque aquí y un toque acá, no sé, diferentes formas de desbloquear, de más bien de encender la pantalla del dispositivo sin necesidad de tocar los botones. Entonces eso la verdad me agradaría bastante y que aprovecharan un poquito más el 3D Touch. También la número 9 es tener un modo de invitado en el iPhone. Tú cuando prestas tu iPhone, pues la verdad no quieres que se metan a tu información, no te interesa que vean tus contactos, tus fotos y eso. No quieres que lo hagan o tus notas. Ahorita ya se pueden bloquear, pero estaría padre que actives un modo de invitado donde solamente dejes usar ciertas aplicaciones del sistema y no más. Si quieren usar más, ya van a necesitar permisos o que directamente no les aparezcan las aplicaciones y tú puedas decidir si activas o no activas este modo. Y la número 10 es quitar esta cosa tan molesta que es el volumen de aquí en medio. De verdad, lo odio, odio este volumen aquí en medio porque si estás viendo un video te lo tapa todo, 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 todo. Algo que tiene Snapchat y que me encanta. Bueno, aquí estamos en el SnapD me dicen Gap y si yo bajo o subo el volumen del Snap, pues pueden ver que sale en la parte de arriba. Entonces, eso está la verdad muy chido porque ya no necesitas o ya no te tapa aquí toda la pantalla como por ejemplo sale aquí. Aquí lo pueden ver. Esto la verdad es muy molesto. Y les voy a dar algo extra que también me gustaría. Es que agreguen más funciones para el 3D Touch. Un ejemplo de esto es que lo agreguen aquí al Control Center. Que puedas hacer diferentes funciones desde el Control Center con el 3D Touch dejando presionado. Y también en las aplicaciones que les saquen otro uso. Por ejemplo, si tú aprietas aquí que te aparecieran las notificaciones. Que tengan una mejor integración con las apps el 3D Touch. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Estas solamente son unas recomendaciones. Bueno, no recomendaciones. Unas cosas de las que a mí me gustaría ver en iOS 10. Esperemos que meta al menos una de todas estas Apple. Pero bueno, recuerden que en junio, me parece que el 13 de junio vamos a tener ya disponible la beta de iOS 10. Así que suscríbanse al canal para que estén enterados de todo, 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 todo lo que pasa con iOS. Yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.